El marco de público en la cancha del David Arellano Señoras y señores, vamos a romper el silencio por los primeros 45 minutos Entre Colo Colo y la Universidad Católica Última detalle es el señor Raúl Emella Ve a sus colaboradores, a sus asistentes Señoras y señores Colo Colo de derecha a izquierda La Universidad Católica vistiendo con tonos rojos El arranque de Osorio El toque para Rosenthal Gol Brizuela Lo bajó Mena La tarjeta es para Luis Mena El número 29 de Colo Colo y no para el número 6 El Pipo y Rosenthal Es el Pipo Distancia La barrera del cuadro de Colo Colo Va a pegar el Pipo ¡El Pipo! ¡Ni te digo lo que pienso! ¡Pipo! Montesinos para el cuadro de Colo Colo La marca del Pato Hermasábal El toque ahora Para Quintén de mitad de terreno El Coto Sierra Montesinos, Marquiño Está habilitado Montesinos ¡Montesinos! ¡Esa pelota! ¡Esa pelota quería red! La preocupación del portero del cuadro de la Universidad Católica El toque para Marquiño Cerrado ¡Aparición de escalona tras la portería de Nelson Tapia! La preocupación del portero Nelson Tapia A correr el pelado Montesinos Montesinos Arriba el Piriparragués Marquiño El capitán cruzado El toque para Miguel Ponce Buscando a Sebastián Rosenthal El Chueco y la diagonal Brizuel habilitado ¡Le va a pegar a Ramírez! ¡Ni te digo lo que pienso! ¡Gol! ¡Te remata el del paraguayo! Osorio y el toque para el Pipo ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! El paraguayo Hugo Gol Brizuela Gol de Católica Uno para Católica Cero para Colo-Colo Un solitario gol del paraguayo Brizuela Universidad Católica está derrotando a Colo-Colo Foul de Raúl Muñoz Rían amarilla La gente católica Para David Enrique Cuidado con Escalona Fuerte sobre el Pipo Grosito Por atrás Al parecer Le van a mostrar Cartulina amarilla Al lateral de Colo-Colo O llamado solamente a atención Un fuerte llamado A atención Pero una falta por detrás Como la que cometió recién el lateral izquierdo de Colo-Colo Es amarilla Es amarilla Y tirada para la tarjeta roja Mario Lepe Miguel Ponce frente a la marca de Maldonado Alejandro Osorio Andado derecho Osorio Osorio Brizuela Ramírez Sensación de gol A punto La Universidad Católica Le cuento que en el signo Batista Este es una variante En lo que va el partido Ya ha mandado a Luis Mena como último hombre Y a David Enrique con Claudio Maldonado como stopper Para ganar un hombre en el medio campo Que en este caso sería Alejandro Escalona El romperredes está en el área Vergara Poli Maldonado y el toque para Bartichotto Intenta meter presión Colo-Colo Arriba Montesinos Cayó Vergara dentro del área A medida penal la gente de Colo-Colo Un choque con Nelson Parraquia Me da la impresión Así me la agarraron la camiseta Alejandro Osorio El toque para el paraguayo Se lo perdió Gobrizuela Se lo perdió Gobrizuela Hugo Brizuela Rosy El Pipo El Pipo Gorororororororocito Pipo Pipo El Pipo Y el paraguayo Brizuela Mena en el camino Lo tomó Mina Si señor Tarjeta Del pantalón lo toma Expulsado Exactamente Se va Ahí está Tarjeta roja para Luis Mena Lo toma del pantalón Claras infracciones para Amarilla Como ya tenía Amarilla Se va del campo Dante Poli Mario Lepe Esto es Raúl Miguel Y Pipo tras su espalda Osorio El Budito en el área Osorio Gol De la Universidad Católica El Budita Alejandro Osorio El Pipo El Pipo El Pipo Que se muestra por todos los sectores del terreno de juego Romazábal y el Pipo El Pipo y Rossi Anda bien Rossi El Budito Osorio puede caer el tercero La proyección del fraco a Calona Parragués es la marca Vargas El Pidi Parragués Marcelo Carrasedo El arranque del Chelo Carrasedo Vargas Carrasedo Brizuela El Rambo El Fantasma El Chelo El Fantasma Y el Paraguayo Zafarrancho en el fondo de Colo Colo Sebastián Rodrigo René de la Rosa Dice que queda un minuto de juego en el Monumental La Rosa Uno más Sores de la Barra de la Universidad Católica Aquí en la cancha del Cuauro Popular Señoras y señores Nelciño Califajo Ha terminado el match Cero para Colo Colo Dos Dos Para la Universidad Católica 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 Dos para la Universidad Católica